En este tutorial vamos a ver como poner el icono del panel de control en el escritorio en Windows 10 Para realizarlo te diriges hasta el botón de inicio de Windows y das clic ahí Seguidamente presionas en el icono de configuración A continuación te mostrará una nueva ventana con las opciones de configuración Luego das clic en personalización para visualizar sus respectivas opciones Seguidamente te ubicas en la parte lateral izquierda y seleccionas temas Después te sitúas en la parte lateral derecha y das clic donde dice configuración de iconos de escritorio Enseguida te mostrará una nueva ventana donde tienes la opción de marcar la casilla del panel de control Para que se muestre en el escritorio Procedes a marcar la respectiva casilla, luego presionas en el botón aplicar y aceptar para guardar los cambios Ahora ya podrás visualizar el icono del panel de control en el escritorio Y ya puedes acceder desde ahí dando doble clic izquierdo Efectivamente ya tenemos abierto el panel de control para ver ajustes y controles básicos del sistema ¡Suscríbete al canal!